Música 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 Desde aquí se ve la casa como cuando uno era chiquito, ¿no? Música Prefieren tomarla y me en el terreno. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes han visto espíritus aquí, en esta casa? ¿Ustedes saben que esta casa... ...antiguas tienen su historia? ¡Suscríbete al canal!